Buenos días otra vez, voy a abrir. Tengo la cámara. ¿Profe, se necesitan pinturas? Vamos a ver si alcanzamos, ¿listo? Bueno, entonces, pues yo espero que sí alcancemos, pero no depende de qué tan rápido. Ustedes están viendo ahí mi material de trabajo, muy bien están. Voy a silenciar, pena, pero es que está complicado escucharme con... Con ustedes hablando. Listo. Voy a desactivar acá. Entonces, van a coger una hojita, si tienen cartulina mejor, con esto sí podemos hacerlo. Si lo hacen en papel normal, papel bond, ya saben, el problema es el papel bond es que es muy delgado. Si usan mucha agua, se va a arrugar la hoja. Entonces, la cara... Profe, le quería enseñar cómo me quedó la pintura. Bueno, con el pincel que digas que no se lo mostré. Listo, muéstramela. Voy a mostrarlo, pero yo no se lo enseñé, no se lo mostré. Ya, ya les va a mostrar. Espérame que me muestre. Profe, mira, es este. Ah, qué bien. Diciste nubecitas. Sí, nubecitas y una casa sola, dos árboles. Listo, muy bien. Te quedó muy bonito. Me esperé más. A ver, Chaira, ¿cómo te quedó a ti? Ay, Chaira hizo... Pero otro. Sí, hiciste otro, sí, ya vi. Despidiéndose. ¿No? Se están despidiendo las personas que están ahí. Bueno, hoy hablamos del ratón de campo y el ratón de ciudad. Entonces, vamos a tratar de hacer esta ilustración. ¿Listo? Sí. Ratón de campo, ratón de ciudad. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con el ratón de campo. Y sobre la mitad... ¿Profe, tenemos que hacer eso? Sí, vamos a hacerlo, pero voy a decirles paso a paso cómo vamos a hacerlo. ¿Listo? Ustedes van a seguir mis indicaciones. Indicaciones. Lo primero que necesitan es tener la hoja, que espero sea cartulina, y un lápiz y borrador. Lápiz de grafito, cualquier número, pero que tenga borrador por si acaso no se equivoca. ¿Listo? ¿Pero fue el color o el pincel? No, lápiz de grafito primero. ¿Listo? Vamos a hacer primero el dibujo. Entonces, ustedes ven acá, yo tengo mi hoja. Voy a chicarla un poco para que ustedes solo vean mi hoja. Ahí está mi hoja. Yo voy a buscar... Hay algo que se llama equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo dibujo acá, solo acá, se va a sentir desequilibrado porque acá no hay nada. Entonces, para llegar al equilibrio, lo primero que tengo que hacer es buscar la mitad de la hoja y las figuras centrales, que son los dos ratones, hacerlos en esta mitad de la hoja. ¿Listo? Voy a dejar de compartir un momento mientras se une Matías Cardoso. A ver, para que no tenga problemas al ver la pantalla. Ya se unió. Listo. Entonces, como les decía, vamos a hacer esta imagen. Está el ratón del campo y el ratón de ciudad. Está el bosque y al fondo la ciudad. Entonces, vamos a comenzar con el ratón de campo. Como les dije, vamos a buscar el equilibrio. Por tanto, vamos a comenzar en la mitad. Hola, profesor. Hola. Vamos a comenzar con un circulito. No importa si no les queda perfecto. Miren, mi circulito no quedó perfecto. Tengo un circulito ahí. Y al otro lado, a este lado, otro circulito. Yo sé con lápiz. Con lápiz, sí, señor. Con lápiz porque esto es el dibujo. Entonces, si me equivoco, tengo borrador, tengo borrador y van a poder hacer esto. Si me equivoqué, puedo hacer esto, ¿cierto? Pero si no lo hago con lápiz, lo hago con un color. Después borrar va a ser más difícil. Y si me equivoco, me va a tocar volver a empezar todo. Entonces, tengo dos circulitos, más o menos, del mismo tamaño, más o menos, usándolos así como los de acá. Que no sean ni muy arriba, ni muy abajo, ni en un lado, ni en el otro. Buscando que queden en el centro. Buscando que queden en el centro. ¿Listo? Tengo dos circulitos. Ahora voy a hacer un circulito más. Acá. Y un circulito más. Entonces, tengo ya esta parte, este círculo de arriba va a ser mi cabeza. Esta parte va a ser el tronco. Cabeza, tronco. Pero, los ratones tienen la parte de abajo de las caderas más anchas que la parte de arriba. Así que voy a hacer un tercer círculo que esté pegado a este segundo que hice. Pero tiene que ser más grandecito. Este, este círculo va a ser más grande. Entonces, va a quedar como un muñeco de nieve, ¿cierto? Así se ve el muñeco de nieve. Hola. Hola. Se ve así. Entonces, tengo círculo, círculo, círculo más grande, círculo, círculo, círculo más grande. ¿No me está quedando bien? A ver, espérate. Miro porque es que acá no te voy a tocar. A ver, muéstrame. ¿Dónde estás, Melanie? Melanie, Melanie. Ajá. Ay, lo estás haciendo en el computador. Muy bien. Bien, 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 Melanie. Sí, así va bien. Muéstrame, a ver, ¿dónde estás? Prende la cámara porque no te veo. A ver, muéstrame cómo te está quedando. ¿Aún no te veo? Bueno, aún no lo vemos. Ajá. Bueno. Ay, ay, ay. Si dejas quieto un poquito de la... Es que tienes el dedo sobre la cámara. Ahora sí, ya lo puedo ver. Listo, muy bien. Ahora sí, ya, ya lo vi. Bien. Listo. Gracias, Santiago. Listo. Entonces, vamos a hacer... A ver, muéstrame. Eso, así. Perfecto. Hasta ahí va lo mismo que serían un muñequito de nieve, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces, la trompa de los ratones es puntuda. Así que yo voy a hacer acá, en esta parte, como si fuera un triángulo. ¿No queda esa que anda bien? A ver, muéstrame, Isabela. ¿Dónde está, Isabela? Pero no te veo. La cámara está apagada. Isabela, no te veo. Karen, Sofía, se está quedando bien. ¿Puedo pasar? A ver. Ahí está. ¿Un poquito más cerca? Eso. Listo, ya lo vi. Sí, así. Perfecto. ¿Quién me está mostrando por acá? Isabela. Ah, ahora sí. Isabela. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, ahora bien, tenemos el primer rostro del ratón, lo vamos a hacer así como puntiagudo. Y el segundo también. Se van a estar mirando, van a estar mirándose uno al otro. Así. ¿Pero me está quedando bien? Muestra, a ver, un momento, que hacia un lado, hacia el otro lado. Ajá, bien, listo. Muy bien, perfecto. Bueno. Entonces tengo, la cabecita va a ser más así como de esta forma. Que parezca un pico en este momento, ahorita vamos a ponerle nariz y todo, entonces se va a ver como un ratón. ¿Listo? Entonces voy a comenzar a trabajar la cabeza. ¿Listo? ¿Qué tienen? ¿Cómo son las orejas de los ratones? ¿Cómo son las orejas de los ratones? ¡Profe! ¡Dime! ¡Son como puentes! ¡Como puentes! ¡Profe! Las orejas de los ratones son como las orejas de los osos, pero más grandes. Bueno, bueno, sí. Entonces son como dos, como dos circulitos, ¿cierto? Sí. O sea, bueno, como dos ovalitos, pero voy a hacerle esas orejas grandotas a este ratón. Como el ratón, como el ratón. Acuérdese de un ratón. Y el ratón, y el ratón de... ¡Profe! ...de ciudad, se las voy a hacer un poquito más pequeñitas porque, pues, es de ciudad. ¡Profe! ¿Así las orejas? A ver, muéstrame. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ajá, está lindo! Entonces tenemos, el ratón de ciudad va a ser un poquito más pequeña las orejas, el ratón de campo más grande. ¿Pero para mí? Esta parte de acá es lo mismo que nosotros tenemos aquí, estas son los pabellones. ¿Dónde estás? Espérame, que es que me toca buscar. ¡Eso! Muy bien, un poquito más redonda la oreja del ratón de campo. Profesor, profesor, ¿cómo me va quedando el mío? A ver, a ver, Matías. ¡Súbelo, súbelo un poquito, sube un poquito la cámara. ¡Eso! ¡Bien! ¡Ay, muy bien! ¡Está quedando muy bien! ¡Está quedando muy bien! ¡Está quedando muy bien! ¡Está quedando muy bien! Bueno, las orejas tuyas, bien. ¡Profe! ¡Eso! Eso, eso, muy bien. El ratón de... ¿Dónde está Isabela? El ratón de la ciudad lo se hace un poco más elegante. Un poco más elegante. Baja el dibujo, Isabela. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Bájalo más porque no veo. Ahora sí. Eso, Isabela. Y Karen. Muy bien también, Karen. ¿Dónde está Chaira? Chaira tiene apagada la cámara. Es que el ratón de la ciudad lo se hace un poco más elegante. Listo. A ver, Josué. Muéstrame. Prende la cámara, Josué. ¿No repito? La cámara, Josué, para poderte ver porque no te veo porque la cámara está apagada. A ver. No. No, todavía no veo. Bueno. Ahorita que vayamos avanzando. Listo. Los ratones, los ojos son como ovaladitos. Como... Así como ovaladitos son los ojos del ratón. ¿Listo? Entonces, como están casi de perfil, no se van a ver los dos ojos, sino se va a ver una parte de uno y un ojo complejo. La naricita se la vamos a colocar así redondita en la puntica. Entonces, ya tenemos. Y una característica de los ratones es que los ratones, todos los roedores, tienen estos dos dientes del frente salidos. Porque sirven para roer. Entonces, vamos a ponerle los dos dientecitos acá. Los dos dientecitos de los ratones. Y como para que no se vean como tan agresivos, voy a ponerle, voy a hacer un poquito como, como acá una cejita para que no se vean, para que no parezcan tan, tan malos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ya tengo acá la cara de mi ratón de ciudad y mi ratón de campo. Yo a esto le puedo poner, por ejemplo, el ratón de campo, le puedo poner un sombrero así como de paja. Si quiero, al ratón de ciudad le puedo poner un sombrero más elegante, como un bocacho. ¿Cierto? O si quieren, yo le pongo el sombrero. ¿Listo? También podría hacer una gorra, lo que ustedes quieran. Ya tenemos la cara del ratón. Vamos a seguir con el cuerpo. De esta parte vamos a sacar las manitos. Y acá atrás, la otra manito del ratón. ¿Listo? El cuello, acuérdense que todos tenemos cuello. ¿Listo? Entonces, acá. Yo le voy a poner corbata al ratón de ciudad. Si quieren, le pueden poner corbata. Si no quieren, pues le ponen otro traje. ¿Listo? Al ratón de campo, pues, voy a dejarlo. Con las manos del ratón de campo. Pongo las manos, ahí se van a abrazar, vean. Se acaban de encontrar y se quieren dar un abrazo. Pero al ratón de campo no le voy a poner camisas, sino le voy a poner un overol. Un overol de los que se apuntan acá al frente. O con dos tirantes. Y... Voy a colocar la ropita. Y acá puedo poner las paticas. ¿Qué me puede ayudar? Del ratón. No, está muy grande. Sí. Y acá puedo poner las paticas. Las colas de los ratones, ¿cómo son? Profesor, es como la cola de un gato. ¿Como la cola de un gato? Sí, pero mi pelo es más chiquitica. O sea, así. Sí. ¿Así es la cola de un ratón? Bueno, la punta es un poquito afilada. Afilada. Ah. ¿Son largas o cortas? O sea, que son así. ¿Cómo así, profesor? Profesor, son largas que tienen como un pica afilada. Ah. ¿Cómo así, profesor? Son largas. Es como... Ah, son largas y una punta afilada. Es un tiaguro. Voy a hacer entonces la cola larga. Y es un poquito... Tiene aquí como divisiones. ¿Qué es las divisiones? Hay pelitos. ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? Poco. Y... Bueno, sí. La del otro ratón. ¿Qué es la colita del ratón? Dicen, entonces ya tenemos el... ¡Poce, profesor! La del otro ratón. ¡Poce! A ver, muéstrame. Mira que mi... Mira que mi abuela encontró la imagen que tú pusiste esa al principio de la clase. Sí. La del ratón de campo, ¿es que da muy bien? Sí. Sí. ¡Poce! Gracias, por favor. Matis, cómelo. Pero no. También tenemos el ratón de campo, el ratón de ciudad. Le van a dar un abrazo. Eso, háganla así. Y aquí vuelve. Vamos a mirar un poco. Me reconozco la imagen. Vamos a ver. Entonces está el ratón de campo, el ratón de ciudad. ¿Eh? Están en el campo y al... 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 Se ve la... Así que vamos a construir el paisaje. El paisaje, entonces voy a comenzar... Al... Uniendo la... Uniendo la nueva... Árboles. ¡Ay! No hay que no se hacerlo. No hay que en la punta que hay que encerrar. ¡Ay! ¿Cierto? Sí. ¿Se la hago? No. Porque es que... Es el campo, ¿cierto? Entonces... Aquí voy a hacer los arbolitos. Mami, pero la punta no se da... Aquí atrás. ¡Ey! También veo que hay... Arbolitos. Y ahí ya no más. Listo. Y allá atrás, atrás a lo lejos, voy a hacer unos edificios. Para que se vea que hay una ciudad allá al fondo. Allá a lo lejos, pasar la ciudad. Entonces, no hay ya. Que se va a ver a lo lejos. ¿Cierto? Están parados sobre un camino, entonces voy a dibujar el camino acá. ¿Un dos ratones o un ratón o una ratón? Entonces, ya terminamos. ¿Cómo se? La primera parte... ¿Quién? De nuestro trabajo. Voy a mirar cómo les fue. ¿Qué fue? A ver. Dime, David Santiago. Voy a dejar de compartir para poderlos ver a todos. Bueno, listo. ¿Me van a hacer un favor? Me van a mostrar... Me van a mostrar cómo les fue... Por ejemplo, David Santiago me está mostrando. Muéstrame en todos para que yo vea cómo les quedó la composición. Eso se llama composición. Con composición. Profe, ya me va a hacer esto. Cuando yo coloco... ¡Ay! ¿Quedó muy bonita? Karen. Profe, ¿así? Eso, muéstrame. Profe. Mira. Ah, ya está coloreando. Muy bien. No, espera. No, no termino. Matías, pues, Matías, Rodríguez... Eh... ¿Chaira no ha visto a Chaira? Ok. Chaira, a ver cómo te va. ¿Pero, por favor? ¿Listo? Ah, muy bien, Matías, Rodríguez. Profe, mira. A ver, miro. Eso. ¡Ay! Te quedó muy chévere también. ¡Ay! Se me olvidó el tono. ¿Cómo eran las patas del ratón? Entonces, vamos a mirar acá. Las paticas salen de acá abajo, de la bolita. ¡Ay! Las paticas. Yo le puedo hacer así como... O si quieres, le puedes poner zapatos. No hay problema. Voy a poner el sol que puso mi amiga. Sí, voy a poner el sol allá al fondo, como para que se note que está haciendo soledad. ¿Listo? Y... ¿Cómo me quedó, Pepe? Hagamos una nubecita por acá. Como decía Botroy, una nubecita amistosa. Allá está la nube. Voy a mover eso. Ahí están haciendo otras cosas. Están haciendo un perro, un sacrificio. No hay... ¡Tú te tienes! No hay... No hay... No... Lo hay... No hay... No hay que ver... No hay que ver... No hay... No hay... ¡No hay que ver! A ver, miro el tuyo. Mira el tuyo. Espera un segundo, voy a dejar de ver acá. Listo, ahora sí miro el tuyo. ¿Lo ve? Eso, muy bien. Excelente. Listo, ahora sí nos da a comenzar. Para que asistemos a colorear. Entonces, ya tengo yo todos los elementos. Voy a comenzar. Esperemos un momento porque es que tiene muchos micrófonos abiertos. Ahora sí, ya dejo de escuchar mucho. ¿Qué pasó? ¿Quién me quería hablar? ¿Isabela? Ah, Chayra. Espérate un momento, Melanie. Voy a mirar a Chayra. Eso. Listo. Bueno, recuerden. Ahora sí, Melanie, dime. ¿Que si tenemos que pintar el mismo color que tú lo pintas? No, no es necesario. Pero les voy a decir cómo vamos a comentar. Tú no tienes problemas porque tus pinturas no manchan, ¿cierto? Porque son digitales, como las mías. Entonces, no hay problema. Pero los niños que tienen en este momento pincel para pintar, pues ellos sí tienen que tener cuidado en que la pintura cuando está húmeda, si le paso otra pintura, se va a combinar. Entonces, yo lo voy a hacer como está en el dibujo. Vamos a mirar la gama de colores de la ilustración que estábamos mirando. Si ustedes se dan cuenta, el cielo es amarillo o naranja. Y esta parte es verde. Los arbolitos son verdes y esta parte es verde. Listo. Entonces, vamos a seguir esta gama de colores que tenemos en esta. Pero si ustedes quieren pintarlo de otro color, no hay problema. Yo lo voy a hacer así, simplemente como por seguir la ilustración que estamos haciendo. Entonces, a ver, ¿qué tengo yo acá? Profe, yo también lo estoy haciendo en computadora. Profe, ahora yo les voy a enseñar porque no me dio tiempo de enseñarles. Mira. A ver, muéstrame. Eso. Eso ya están bien cerquita, ya se están dando el abrazo. La cola un poquito más larga, Sarit. Las colas un poquito más largas o si no parecen gatos. No me entiendas. Se ven más cortas. Colas muy corticas no se ven tan bien. Yo le hice acá una sorrisita porque los suyos estaban ahí como, te quiero abrazar, pero no estoy feliz de que vinieras. Está bien. Vamos a tomar en cuenta la, el comentario de Sarit y vamos a hacerle una sonrisita. Claro. Que no, sí. Son, son hermanos, ¿cierto? Sus dos ratones son hermanos o son primos. Entonces, venga, le ponemos una sonrisita acá, eso. Que parezca que están felices de ver. Listo. Muy bien. Como estaba repitiendo, estaba, él dijo, uy, me quedó mal. Ay, 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 ay. Bueno, pero si es el dibujo, lo bueno es que el dibujo se puede borrar lo que haya tenido. Es que, es que le embarré los dientes. Bueno, casi todo el cuerpo. Bueno, el problema, bueno, ahí sí toca con borrador. Pero bueno, si tú tienes digital, pues el borrador también es digital. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, mi pincel, para los que tengan pintura, van a, van a poner una capa de pintura naranja. Vamos a comenzar por el fondo, ¿listo? Por el cielo del fondo. No vamos a comenzar por el plano, sino que vamos a comenzar por el fondo. ¡Borrador! Por el fondo. Por el fondo. Por el fondo. Por el fondo. Melanie Digital, cierra el audio. Perdón, brome. Listo, mi Melanie. No, tranquila, corazón. Sino que es que te escucho decir... Y todos te están escuchando. Entonces, bueno. El fondo. ¿Puedo hacer? Con pintura. ¿Señor? Yo no tengo. ¿Tienes rojo y amarillo? Si tienes rojo y amarillo, puedes hacer naranja. Claro. ¿Puedo moverme amarillo? Claro, creo que no estoy haciendo. Si tienes rojo y amarillo, haces naranja. Claro. Si no tienes rojo y no tienes amarillo, pues utiliza azul. Igual, pues. ¡Profe! Señor. El, el... ¿El qué? Este... El fondo puede ser también amarillo. Puede ser amarillo, sí, claro. Si tú quieres... También lo puedes ver, también lo pueden pintar amarillo, lo pueden pintar de este color si quieren. Yo lo estoy pintando naranja o... Ay, claro que este naranja me gusta. Ay, no sé. No sé. Pues vamos a tratar de no pintar sobre los ratones y no alinear por los laditos. Si nos, si se nos mancha un poquito, no, no hay problema porque, bueno, les voy a mostrar. Yo cojo gris, por ejemplo, para este ratón yo puedo coger gris y me toca eso sí, ser cuidadoso a la hora de delinear, de delinear contorno. Pero yo puedo colorear, ¿sí ven? Y si me pasé un poquito, yo puedo pintar encima. Dime, 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 ¿quién me habla? Dime. ¿De los pies y las manos de la nata? ¿De los ratones? Sí, los ratones tienen los pies y las manos. Y si me contrate de conservar... Y si no lo terminas con amarillo y azul, que es verde. Así. Recuerda de pasar todo lo que puedas. De mi ratoncito para darle color. ¿Puedo arriba? Ya voy en el... Cuando yo dejo secar la témpera, yo puedo pintar encima o corregir, pero hay que dejarla secar. Si yo no la dejo secar, encima de lo húmedo, entonces se va a correr el color o se va a manchar el color. Entonces, lo mejor es que si ustedes... ¿Un beso? Señor. Yo estoy pintando el cielo naranja porque está el sol y también la luna. Porque estoy haciendo esto como si fuera un anochecer. Mitad sol, mitad luna. La luna. Muy bien, perfecto. Listo, entonces ya tengo mi fondo. Voy a pintar mi sol, de pronto amarillito por acá. Y voy a pintar con un naranja un poquito más fuerte por acá. La... En los edificios, no hay nada. El sol va todo amarillo. El reflejo. A los solares. Listo. Voy a pintarlo así. La nubecita la voy a pintar un poquito más clarita. Con un amarillo más clarito. Ay, me he secado un poquito. Sí, porque yo digo que no importa. Si se llegan, o sea, si llegan a manchar alguna de las cosas, el árbol, algo, simplemente dejen secar y encima, ya cuando esté seco, el color les va a tapar. Como mi pintura es digital, pues no hay problema, pero mire, por ejemplo, esto pasa... Como anocheciendo. Yo, como anoche... Exacto. Como si estuviera ya atardeciendo, casi de noche, ¿cierto? Son como las cinco de las seis de la tarde. Dependiendo la época del año. Pero bueno, entonces yo voy a pintar. Pintar bolitos. Puede ser así. Listo. El otro ratón es como cafecito. Voy a mirar. Como es el otro ratón. Me parece que es café. Sí, el otro ratón. Ah, no, es como amarillento. Rufete, ¿digo algo raro? Dime algo raro. Algo raro es que... Mira que mi perro molesta al conejo, ¿sí? O sea, no me molesta sino a buscar el perro. Pero el perro no sabe que es un conejo, ¿sí? O sea, juega brusco. Entonces toca castigar al perro. Y que cuando es que el conejo se le enfrenta al perro. Ah, es que el conejo no se le va a dejar. Y los conejos nunca se le enfrentan a un perro. Pues sí, si los molestan. El conejo es pariente de estos ratones, ¿sabías? ¿En serio, profe? Sí, es de la misma familia. De los roedores. Por eso es que los dientes del conejo también son salidos, como los ratones. Sí, si tú le miras los dos dientes del frente, estos dos dientecitos son más largos. No, es que arriba tiene cuatro. Pero son más largos los dos del frente. Sí. Pero no se les salió. No, no, pues no quiero decir que ande con los dientes así. Pero los dientes de acá al frente son más largos porque les sirven para roer cosas. Igual que a los ratones, a las ratas, a los purís, a todos los que son roedores. Profe. A los que nos comemos en los asaderos. Profe. Señora. ¿Te cuento algo que hice ayer? ¿Qué hiciste ayer? Yo iba a ir ayer a un parque a entrenar con una profesora del patinaje y todo eso. Y había un gato que... ¿Qué? ¿Qué? Profe. Había un gato que daba dos pasos y se paraba. Daba dos pasos y se paraba. Y al frente del avión a una paloma. Yo pensé que la paloma saliera volando para que el gato no se la comiera. Ah, bueno, sí. ¿Salvaste una paloma ayer? Ajá. Muy bien. Hiciste tu buena acción del día. Entonces, listo. Voy a hacer acá esta partecita que tiene color y él tiene esta parte no está pintadita en mi dibujo. Un poquito de verde, azul, el traje al ratón de ciudad. Ustedes lo pueden colocar del color que quieran, ya saben. ¿Qué me hiciste? Listo, nos quedan cuatro minutos de clase, así que ustedes pueden terminar esto. Voy a colocar, a ver, acuérdense que este color se llama color durazno, fish. ¿Listo? Entonces, el color durazno es este y este es el color durazno. ¿Listo? Voy a poner la cola, las manos, de color durazno y esta parte de la oreja también de color durazno. Esto no es color piel, recuerden que ya vimos que el color piel no existe. Así que no es color piel, es color durazno, fish. Aparece, en los lápices aparece fish, durazno. Las paticas también se las voy a poner de ese mismo color. Listo, el caminito. Creo que el caminito era como de este color. Así que también lo voy a pintar. El caminito. Tratando de no pintar por encima, tratando de tener mucho cuidado, solo de delinear. Esto no era de esto, pero... Listo. Y el pasto lo voy a poner de un verde un poquito más oscurito. Ay, pero que otra cosa. Cuando yo cuando vi al gato, al gato, yo pensé que el gato me está diciendo que se ha bravo conmigo por quitarle su presa. Ah, con ese mejor. Porque me estaba mirando con unos ojos. Igual es. Me estaba mirando con ojos de... Uy, va jugando, va jugando, Sarita. Cuando se quiera comer helado, yo se lo espanto también. Ajá. Ajá. De perro. ¿Listo? No, si los gatos cazan, ¿por qué los gatos ahora tienen instinto de depredador? Los perros no cazan Los perros no cazan A los perros les gusta jugar a perseguir cosas, pero no cazan Profesor, ¿sabías que los gatos eran familiares de los felinos de la naturaleza? Sí, son leones Y los felinos cazan con los gatos Los gatos son leones en miniatura Sí ¿Ya, profe? Sí, ya Listo, nos quedan los chicos Entonces, bueno Miren cómo está quedando Ya cuando yo termine de pintar, dejo secar la pintura Y con un marcador Con un marcador, ustedes pueden coger El marcador Y con negro o con color fuerte Ustedes simplemente lo pasan sobre lo que hicimos ¿Sí? Y delinean Vuelven a poner los detalles de las cosas que se perdieron Cuando Pintamos Entonces, si yo delineo los bordes Ver negro Si yo delineo los bordes Vuelvo a tener La definición De mi dibujo ¿Sí ven? Y puedo hacerle detalles que no había hecho Entonces, ese es el dibujito Del ratón de campo Y el ratón de Y el ratón de campo